Ayer recibió una nueva denuncia su accionar, su proceder. En este caso del bloque de diputados del Frente para la Victoria, con Héctor Recalde, el presidente del bloque a la cabeza, hicieron la presentación a la justicia, una denuncia penal, en la cual piden que se investigue el pago de los 600.000 dólares que Gustavo Arribas recibió o habría recibido de parte del operador de la empresa Odebrecht, el señor Leonardo Meirelles, que está condenado a cinco años de prisión por el pago de coimas en el marco de la causa Lavallato en Brasil. La causa quedó radicada en el juzgado criminal y correccional federal a cargo de Sebastián Casanelo y va a ser investigada por el fiscal Franco Picardi. Teresa García, la diputada Teresa García, una de las firmantes de la denuncia, en paralelo presentó un pedido en el Congreso para que Gustavo Arribas sea citado a dar explicaciones en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia. Recordamos que según esta investigación periodística, basada en afirmaciones de los empresarios de Odebrecht que están detenidos en esta causa, dos de ellos en Estados Unidos que cambiaron información por baja de condena y que fueron quienes advirtieron de las coimas que había pagado la empresa en la República Argentina para adquirir derechos a obras de infraestructura. El diario La Nación publicó esta información en la cual se afirma que Arribas recibió transferencias en su cuenta del Credit Suisse en Zurich por un total de 594.518 dólares. La primera se realizó el 25 de septiembre del 2013, la segunda el jueves 26 de ese mes y las tres restantes el viernes 27 por diversos montos que conformaron esa suma. Comenzaron a escucharse voces, protestas exigiendo la denuncia, la suspensión, que se corra, voces de todo tipo. Entre ellas las de Cristina Fernández de Kirchner. Mediante un tuit la expresidenta dijo que Arribas, titular de la AFI, vive en un departamento alquilado a Mauricio Macri. Panama Papers, Odebrecht, la ruta del dinero M sigue y sigue, dijo Cristina. Claro, es lo que le venimos diciendo. Cada vez que van a buscar información para buscar lazos de corrupción, dinero, mal habido entre la presidenta y la expresidenta y algún banco del exterior, lo único que encuentran son cuentas del propio Mauricio Macri o de funcionarios de su gobierno. Hasta ahora a Cristina no le pudieron encontrar nada. Dicen, sacan titulares, la procesan y demás, pero prueba no hay. Ya hasta el propio diario La Nación, ustedes fíjense, el día sábado pasado el diario La Nación publicó un artículo en el cual trataba de explicar las causas que hay contra la expresidenta y decían, no hay nada, no hay prueba concreta. Lo decía el diario La Nación, que es uno de los que más interesados está en que haya una condena contra Cristina, en meter la presa. Bueno, uno lee los artículos del diario La Nación con atención y se da cuenta que ellos mismos dicen, no hay pruebas. Ahora, el mismo diario La Nación publica esta información que ya tenía hace tiempo, otra vez volvió a ser lo mismo que los Panama Papers, donde le habían dado la información mucho tiempo antes. El diario La Nación le avisó al presidente, le avisó al gobierno para que tomara los recaudos del caso y después estalló el escándalo. En esta situación lo mismo. Pero fíjense en la diferencia, ¿no? Entonces ese diario publica la información sobre lo que está haciendo Gustavo Arribas. Sin embargo, para el ministro de Justicia de La Nación, Germán Garabano, esto se trata por ahora solo de un cúmulo de insinuaciones. Ayer, conferencia de prensa, charlando con varios medios, dijo, no, el tema de Gustavo Arribas, por ahora, son solo un cúmulo de insinuaciones. Dijo que, según como evolucione la cuestión, se verá la situación del funcionario, aunque aclaró que se trata de una decisión del presidente Mauricio Macri si tiene que desplazarlo o no. Sostuvo que seguramente, seguramente, dice Germán Garabano, el ministro de Justicia, seguramente Gustavo Arribas aportará los elementos para brindar esa explicación que responda a la denuncia de haber recibido 600.000 dólares de dicha firma.